Te amé, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, si tú no me quieres ya. Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere sirvió por tales, gracias por estar ahí. Buenos días, monchito, un abrazo fraternal. Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va. Oye, te tiraron duro, no es para ir a la... Gracias a todos los que se están conectando, 19 personas conectadas. ¿Me tiraron duro? No. ¿Le han tirado duro a la causa del pueblo de Cuba? A mí no. Yo soy solamente la voz que clava en el desierto. Buenas tardes, monchito, buenas tardes, Nico. Saludos, monchi, qué alegría transmite. Es que hay que cantar. Sonríele a la vida a pesar de las penas. Buenos días, Carlitos Gautomo. Mejor habla con... Mejor habla, no cante. Es que yo no canto, Moisés, para la gente. Yo canto para mí. Yo no soy cantante. Pero... Pero el canto es para alegrar el alma. Y yo necesito tener un alma alegre. Buenos días. Hola, hermano mío. Pensé, me habías cortado el cuello ayer. Anarquista de Cuba. No te corté... No te corté el cuello, pero... Te tengo en la lista ahí como el primero para pasarte la cuchillita. La Pinareña, buenas tardes. Estoy en Japón. Primera vez en mi vida. ¿Estás en Japón? ¿En qué parte de Japón estás? A ver. No me digas que fuiste al Festival de los Cerezos en Japón. Que esa es la atracción más grande del Japón. Pero eso es para el invierno. Hace falta que traigas una réplica de una katana. Una katana. Aquella espada que hicieron los maestros samuráis en el siglo XIV. Que te la filen bien afiladita. Para que cuando te entre la maldad del comunismo, tú mismo con ella te cortes la lengua. Y se acabó el problema. Que ni te va a doler. Tiene tanto acero que te va a calambrar los vasos sanguíneos. Estoy ahora mismo en Sapporo. Vamos a darle un cuidado con el saque. ¿Ok? Estoy curándome mis lesiones. De hecho estoy en un... Dos oculados. Esos son los que son de aguas termales. Con aguas con azúcar. Maestro, saludos desde Luciana. Saludos a la gente de Luciana. Hello, mariachi. Maestro, saludos. A base de acupuntura y medicina tradicional. Adicional. Ok. Que bueno. Traté de hacer la directa más corta. Todo el mundo no puede tener ese tiempo en Cuba. Las megas no dan ni acá en España. Repíteme eso de nuevo, por favor. A Marta Vázquez. Maestro, un saludo. Martica, Gilbertico, un saludo. Repíteme eso de las megas más cortas. Que no entendí. Por favor. Like. Vientos, compras. Y cuando nos vemos. Verás mi katana. Saludos desde Tampa. No te dejes provocar. Quien te incomoda, te domina. Tranquilo. No. Te lo agradezco. Tranquilo. Ella no me incomoda. Tranquilo. Pero de todas maneras, gracias. Aikido. Ok. Aikido. Sí, yo sé. Qué bueno. Bendiciones Gamuzzi Popoto, Noel Núñez, Vladimir Ronda. Un saludo para ustedes tres, cuarenta y nueve. Saludos a la gente de Nueva Jersey. Anarquistas de Cuba, como siempre, tantas de transversar todo. Como siempre, tratan de transversar todo. Angélica, saludos. Hermanas, patriotas, maestros. Dale, candela, los comunistas. El Chile. El Chile. El hombre del patrón. Mis bisabuelos, pues, alcalde de Santiago de Cuba, Asencio Villalón, Villalón. Tú sabes, Monche, que estuve revisando en el registro de la historia y no he encontrado el nombre de tu bisabuelo. Que si lo ven en Cuba, las megas para el internet son caros. Javier Santana, que si lo ven en Cuba, maestro nunca. Pero es que la gente tiene que verla a pedazos. No se puede, porque si tú haces una directa de diez minutos, en diez minutos tú no puedes decir todo lo que hay que decir. Entonces, que la gente lo vea a pedazos. Un pedazo hoy, un pedazo mañana. Y total, no vamos a cambiar los destinos como un día. Es cierto que existe el nuevo orden mundial. Habla sobre eso. Yo no creo en lo del nuevo orden mundial ese. Lo mataron siendo alcalde. Voy a investigar sobre el tema. Yo no creo sobre el tema del nuevo orden mundial. Nivel de la batería. Cargue su batería. ¿Por qué yo no tengo carga aquí? Si yo estoy conectado. Deja a ver. ¿Qué pasa aquí? Deja a ver, deja a ver, deja a ver. Aquí no tengo corriente. Permítame un momento. Estoy aquí. Voy a ver qué me pasó. Que no tengo corriente. Un momento, por favor. Se me quedan ahí. Nadie se me mueva. Gracias. Aquí estoy. Ya llegué. No podía tener corriente porque había conectado la espiga que no era el cargador. ¿Cómo está la cosa? Saludos a todos. Solo Cuba puede ser libre. El exilio es exilio. Eso, Felipe, eso es una locura. Perdóname. Pero eso es una cosa irracional y lógica. Buenas tardes, Capucha. Elby, Lilia, Pérez, Serrano. Solo Cuba. Felipe, Felipe. ¿Qué apellido es el tuyo, Felipe? ¿Qué apellido es el tuyo? Ponme el comentario de Felipe, por favor. Que vamos a arrancar por ahí. Felipe Ferio. Felipe Ferio. ¿Ya arranqué? Felipe. ¿Cuántos esclavos había en la Cuba colonial? Se estima que había un millón doscientos mil esclavos en toda la isla. De los cinco millones de esclavos que vinieron a América, entre la zona del Brasil, el Caribe y Estados Unidos, fueron cinco millones. Cuba tenía un millón doscientos mil esclavos. Eran esclavos que estaban dentro de la isla soportando la esclavitud. En la misma condición que están los ciudadanos cubanos hoy en Cuba. ¿Y por qué no eliminaron la esclavitud? Los esclavos sí sufrían el oprobio de la esclavitud, al igual que hoy los cubanos de la isla sufren el oprobio de la esclavitud. ¿Por qué no se liberaron de la esclavitud? ¿Por qué tuvieron que ir los ricos, los que pensaban, los que tenían dinero y los que sabían, a declarar la independencia y la abolición de la esclavitud para liberarlos? ¿Por qué? Explícame, Felipe, que tú fuiste el que me lo preguntaste, el gato volador. Buenas tardes. Ya te dejé abierta la vía para la pregunta, para el debate. Vuelvo a decirte, Felipe, en Cuba había un millón doscientos mil esclavos, de los cinco que llegaron a América, entre Brasil, el Caribe y los Estados Unidos. ¿Por qué los esclavos del Brasil no se liberaron si eran esclavos? ¿Por qué los del Caribe no se liberaron si eran esclavos? ¿Por qué los de Estados Unidos no se liberaron y tuvo que ir Lincoln a hacer una guerra civil? ¿Por qué los de Haití, para liberarse, tuvieron que llegar personas preparadas, hacendados preparados, que fueron los que formaron la revolución? Porque la revolución de Haití la hicieron los hombres que pensaban, Petion, Toussaint Louberti, y los grandes generales, que se rebelaron contra el poder colonial francés. Y entonces liberaron a los esclavos y los sumaron a la fila de la lucha. ¿Por qué los esclavos de todas estas colonias no se liberaron si estaban en la esclavitud? Quiero que me digas. Tiene que haber una causa, ¿no? Que toda pregunta tiene una respuesta. No, Felipe Ferio, vuelvo de nuevo. Vuelvo de nuevo a ver si tú conoces la historia, a ver si me ayudas a refrescar la historia a mí. Ellos estaban dentro de la isla. Estaban dentro de la isla los esclavos. Pero quienes les dan la libertad son los dueños de los esclavos. Porque en Cuba hubo la más grande revolución de esclavos que hubo en Cuba fue en los años 1848 o algo así. Se llamó la rebelión del ingenio triunvirato. Que la protagonizó la negra Carlota y un criollo liberto, esclavo, mulato liberto esclavo, se llamaba Aponte. Y eso desató la represión de la escalera. Y se sofocó con 120.000 soldados que envió la corona española. Ahora, ¿quién liberó a los esclavos de Cuba? ¿Se liberaron ellos? No, si ellos no podían. Fueron los hacendados que los liberaron. ¿Quién empezó la guerra? ¿Los esclavos en el ingenio de la de Majagua o Carlos Manuel de Céspedes en su ingenio? Ignacio Gramontes liberó a sus esclavos. Y Salvador Cisneros de Tancur. Y Manuel de Quesada también. Y Serafín Sánchez. Y Donato Mármol. Y todo el que tenía esclavos, lo liberó o lo incorporó a la lucha. ¿Por qué si eran esclavos no se rebelaron? Felipe, dime. ¿En qué momento de la historia de Cuba el exilio los liberó? Qué bueno, mira. Eso suscita el debate. Es sencillo, mira. No había exilio porque no había una tiranía. España no cogía. Y hasta tanto la gente no comenzó a intentar emanciparse. No se exilió a nadie. Martí fue un exiliado. Martí estaba desterrado de Cuba. Como estaban desterrados todos los muchachos que comenzaron a levantar sus voces. La pena que España imponía era el destía. O sea que Martí desde el destierro, como un exiliado, él y todos para no ir a los nombres, cuando se gestó la última guerra después del Pacto del Zagón, todos los mambices y todos los que participaron en la lucha se fueron al exilio. Y desde el exilio se organizó la guerra. Como mismo desde Cuba se empezó a luchar en el Escambray y tuvieron que exiliarse. Y ahora en el exilio están los luchadores. ¿Entiendes? Felipe. Todo fue dentro de Cuba y desde fuera de Cuba. Porque si tú conoces la historia, Martí estuvo en Cuba un año después. Cuando se pactó en el Zagón, entró a Cuba con un salvoconducto. Estuvo un año. El único discurso que da en el liceo de Guanabacoa y parte al destierro porque estaba conspirando otra vez. Y vino la libertad de los exiliados. De los exiliados. No es así, Felipe, como es la historia. O es algo de la historia que yo no sé y es distinto. ¿Tú sabes algo? ¿Me lo puedes escribir ahí, por favor? Felipito, por favor, escríbeme. Yo llevo 12 años en el exilio. ¿Y usted cuántos años lleva en el exilio? Esa pregunta no es relevante. Otra, por favor. Estoy bien, Armando, Wilfredito. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, maestro. El último ejemplo que te pongo, Felipe. Te lo voy a poner más fácil para ver si tú me entiendes. Porque yo soy muy bueno explicando o soy muy malo comunicando. Imagínate un corral de gallina sorcado con perros y alambres de púa. Y se mete para adentro el dueño, que es el que tiene las escopetas de cartucho con los ranchiadores, los mayorales, los contramayorales. En este caso serían las fuerzas represivas. Y los perros, los abuesos. Y se meten para adentro del corral y cierran la puerta. ¿Qué tú crees que puede pasar en medio del corral de las gallinas? Explícanos, Felipito. ¿Qué pasaría? Ah, mira, ya nos vamos entendiendo. Nunca en los últimos 64 años el trabajo del exilio va a dar resultado. Pienso que más o menos sí. Yo no sé ni Rildo a qué hora empieza la directa. Fue cuando me dio, terminé el trabajo. Un correcorro. Un desplume de gallina. Exactamente. Una carnicería de gallina. ¿Qué más puede pasar? ¿No viste lo que pasó en julio? Lo voy a usar alegóricamente, figurativamente, para que nadie crea que yo comparo a mi pueblo con una gallina. ¿Qué pasó en julio? ¿Viste cuántas cabezas rompieron? ¿Viste cuántas lesiones provocaron? ¿Viste cuántos detenidos, maltratados, golpeados y sancionados apenas de 30 años? Ah, eso figurativamente es lo que le pasa a la gallina cuando se revela. Ah, pero si viene una fuerza de afuera y se pone al lado de la gallina y arma la gallina, entonces otro vallo canta. Porque ahora hay una proporción de esfuerzo. ¿Qué hubiera pasado en Ucrania si el mundo no va en rescate del pueblo de Ucrania frente a la barbarie de Putin? ¿Qué pasa? Monchi, que el capuche está clarito, clarito. Lo peor en persona no se ve que la gente le venga. No, 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 no. No, Felipito, porque te voy a explicar cómo funciona. La patria es un conjunto de ideas que pertenece a todos sus hijos y entre ellas está el amor, el sacrificio, el trabajo, la obediencia a las leyes, la responsabilidad y dejar su vida, si fuera posible, para proteger la vida de los que viven en ella y su integridad física y territorial. O sea, no es de los que se quedaron, es de todos sus hijos, incluyendo tú y yo que estamos afuera. No, señor. No. Porque cuando una pareja de padres envejece, no es responsabilidad del hijo que más recursos tiene hacerse cargo de ella. Ni de tampoco de la pobre hermanita casera que siempre se quedó allí. No, no. Es una responsabilidad de todos los hijos, porque todos son y emanan de la misma familia y de los mismos padres. No. No, porque es que tú no le puedes pedir esa convicción sociopolítica y social, perdóname la palabra, a un pueblo que lleva 64 años embrutecido, que no tiene recursos, que no tiene dignidad, que no tiene principios, que no tiene fe, que no tiene amparo jurídico y sin esos cimientos no se puede llevar a la lucha a nadie, porque ese es el combustible que mueve el espíritu. Un carro sin gasolina, Felipito, no camina. Y un pueblo sin dignidad, sin espíritu y sin sacrificio no se mueve hacia la lucha. Canarias, Canarias. No, es sencillo. La gente no sabe. Hay una diferencia entre ser una persona honesta y una persona íntegra. El árbitro que media entre la integridad y la honestidad es la dignidad. te lo voy a explicar Felipito para que entiendas. Mira, imagina que yo sea un hombre y tenga una mujer y otra mujer en la calle se enamora de mí. ¿Verdad? Se enamoró de mí. Y yo, por amor a mi mujer, no le acepto nada. La dejo ahí. Eso es ser honesto. Ahora, ¿dónde viene la integridad? La integridad viene aquí. Una mujer se enamora de mí. Yo no quiero engañar a mi mujer. Alguien se entera de que esa mujer casada se enamoró de mí y se lo dice al marido de la mujer que está enamorada de mí. Viene el marido a reclamarme a mí. Es verdad que mi mujer se enamoró de ti y tú por el amor a tu mujer le dijiste que no. Y yo le digo, no señor, en ningún momento su mujer y yo hemos tenido contacto. Su mujer jamás se enamoró de mí. Eso se llama integridad. Que es el grado superlativo de la honestidad. Donde tú, a pesar de todo, mantienes íntegra la moral de otra persona que pudiendo tener una relación contigo tú la rechazaste pero a la vez guardas el decoro de ella en integridad total. Esa es la diferencia que hay entre honestidad e integridad. Y entonces en el medio el árbitro de esas dos cosas es la dignidad. Eso es comportarse dignamente. Satisfecho Felipito. Saludos a Heribertico desde Alemania. La disparaste con todo. Es que con la capucha no fue de nadie porque la capucha lleva 50, 40 años leyendo y yo he leído el pensamiento filosófico de medio mundo. Profe, el pacto del Sanjón fue Julio Santos. No, el pacto del Sanjón no fue una vergüenza. Fue la reafirmación de lo más digno de la revolución cubana. La revolución cubana se vio representada a totalidad en aquel grupito que fue allí a protestar. El grupito que reconoció que el enemigo lo había vencido. El grupito que no culpó a los que se habían rendido. el grupito que a pesar de saberse y sentirse ya derrotado dejaron claro frente al enemigo que ellos iban a aceptar el pacto porque humanamente posible no era posible salvar la revolución. Pero que mantenían firmes los postulados de que la lucha por la libertad del pueblo de Cuba no había terminado y que ellos lucharon para tener un país independiente y sin esclavitud. Esa fue la protesta de Aragüe. Fue una victoria moral. Gracias a esa victoria moral se pudo trazar el camino para que un hombre un muchacho en esos días de veintipico de años pudiera ver a través de ese rayo digno de cubanía el sentido de la lucha para llegar a la libertad plena de la patria. José Martín. Hay una carta de él sobre el tema que le escribe el general Maceo. No era un pacto tan denigrante porque España no veía a los cubanos como como cosas salvajes. España veía como un padre vea a sus hijos rebeldes. Inclusive las autoridades españolas eran en ocasiones más bondadosas que los mismos bambis. se acabó el vivir. Hola nuevamente Ricardo Pérez Valera gracias Ricardito no yo me conecté para para comentarles algo esta mañana yo me levanté Ángel Mototo fuertísimo el ejemplo de la mujer enamorado pero claro pero claro pero tú sabes cuántas veces me he visto yo en esa situación cuántas mujeres se enamoraron de mí en la vida por oírme hablar bonito y cuántas veces se vieron en esa situación y yo siempre guardé la integridad de la mujer porque yo no soy culpable de que ninguna mujer se enamore de mí y no lo digo que sea bonito es que yo tuve 20 años y tuve 30 años entonces uno no puede evitar que sobre la cabeza de uno vuelen los pájaros o sea tú no puedes evitar que ningún hombre se enamore de tu mujer ni que tú te puedas enamorar de ninguna mujer de la mujer de otro hombre eso es inevitable esos son los pájaros que vuelan sobre la cabeza nadie puede hacer nada contra eso tú lo que sí puedes evitar que esos pájaros que vuelan sobre tu cabeza hagan nido sobre tu cabeza es distinto el amor al dinero es la traición a la patria creo que si díselo tú que tú sí sabes capucha se te quiere me dice unido gracias por estar ahí no yo lo convoqué porque esta mañana se levantó la cosa encendía o al menos lo vi yo esta mañana otra otra y otra ola fajado Jessy fajado en el medio Eliezer por otro lado y la señora del deseo de las pasiones y de los sentimientos o sea ese grupito ese grupito que todos representan la misma corriente ideológica dentro de la lucha en el exilio ese grupito que no entiende que esas posiciones encontradas ya empezó la guerra por el dinero otra ola diciéndole a ellos que están metidos en ticto haciendo dinero apoyando el movimiento LGTBI y que él está en contra de eso y entonces Ultra diciéndole que quién es él para hablar en nombre del exilio que él no es el papá del exilio y le dijo un poco de malas palabras ahí y que si quería le mandaba el whatsapp y que él no era nadie para hablar de dinero y cosas así que él es amigo de Jessy que Jessy hace lo que quiere y que que todo el mundo ahí hace lo que quiere entonces el primer vencedor de esa pelea el único beneficiado y vencedor fue el partido comunista en Cuba aplauso para el partido comunista por ese triunfo que estos luchadores celosos por la libertad acaban de darle una derrota más para el exilio y un éxito y un triunfo más para la tiranía que reafirmo no es más que mientras se mantenga así íntegra con esa unidad indestructible siempre estará en el poder y que gracias a esa desunión a ese mal proceder de todos estos buenos cubanos cada día está más distante el factor fundamental de esta lucha que es la unidad de todos los que luchan muchas gracias le agradecemos mucho a nuestros hermanos de lucha ahora díganle al a los que escriben mal de mí que el encapuchado es un agente enviado porque no quiere que ellos se bajen porque quiere que se reconcilie y porque quiere alarle la guataquita a ellos para decirle que eso es veneno para la lucha y que así no se lucha pero bueno yo soy el loco a mí me dedican extensos artículos periodísticos y largas horas de directas para denigrar de un hombre que nadie ha hablado con él una palabra y sin embargo no son capaces de escribir un artículo llamando a la paz y a la concordia a los luchadores por la libertad del pueblo de Cuba el malo soy yo el malo soy yo Vigi saludos maestro presente Cristóbal entonces el malo soy yo no yo no sé si Otavola fue del PCC o no y tampoco creo que eso sea relevante no creo que sea relevante que ninguno haya sido del Minin porque al final de la jornada 8 de cada 10 cubanos han nacido bajo eso y los otros dos que quedan eran muy niños cuando el sistema triunfó como es el caso de mi familia de los ancianos de mi familia ya ahí fue muy difícil que alguien se mantuviera íntegro como mantuve yo y se mantuvo otro grupito de personas pero fuimos uno en un millón de personas yo tengo un concepto distinto de un disidente y un opositor yo siempre fui opositor yo siempre me opuse al sistema y un grupo también ahora disidente es el que está dentro del sistema y disiente de lo que ocurre dentro del sistema esos muchos son disidentes yo siempre fui opositor es una diferencia muy grande no es lo mismo ser exiliado político que asilado político exiliado es el que parte de su tierra obligado por el destierno y el asilado es el que se va y pide refugio en otra tierra para comenzar una nueva vida son dos cosas muy distintas yo soy exiliado político hay otros que son asilados políticos el atentado al avión de Barbados Freddy Lugo Hernán Ricardo el doctor Orlando Boch y Luis Posada Carrile eso es una construcción de del ministerio del interior yo no creo que Posada Carrile haya tenido ni siquiera la manera de pensar ponerle una bomba para matar niños porque Posada Carrile luchaba por la libertad de todo un pueblo y Posada no era un asesino era un guerrero cubano que luchaba por la libertad el avión el avión explotó porque traía explosivos cargaba explosivos en su barriga y en aquella época eso era normal era parte de un viaje Habana ciudad Panamá ciudad Panamá Maracaibo Venezuela si mal no recuerdo o Isla Margarita Venezuela iba primero a recoger a la gente que había participado en un festival de la Juventud de los Estudiantes comunistas en Ciudad Panamá si mal no recuerdo y de ahí iba a recoger el equipo de Grima que había participado en los centros americanos y del Caribe del año 76 si mal no recuerdo y entonces fueron a Panamá pero no pueden a recoger la gente y entonces van a recoger a los muchachos y cuando hacen una escala técnica en Barbado para recoger a otros pasajeros creo que a cuatro minutos de vuelo explotó se hizo una presión internacional para rescatar el avión para hacerle un peritaje porque los ingenieros metalúrgicos y los peritos en explosivos saben si la explosión fue de adentro para afuera y afuera para adentro si fue provocada por un artefacto explosivo preprogramado si fue provocado por un explosivo que por la presión se incindió lo saben todo se le hizo un estudio al casco del Titanic los ingenieros metalúrgicos y se dieron cuenta que el Titanic no se hunde por el impacto se hunde porque en aquella época no se conocían las técnicas para fundir acero como se conocen hoy con carbono y aire caliente mezclados introducidos en la mezcla para que se disipen las moléculas y se expandan y den lugar a un acero uniforme y y en aquella época los hornos no tenían ni las condiciones ni se conocían las técnicas posteriores que dieron lugar a fundir un acero correcto como el que tenemos hoy y entonces lo mismo pasó ahí eso no fue explotado por nadie ni creo que el partido comunista tampoco lo haya explotado porque los comunistas no van a sacrificar a su gente para eso aunque fueron culpables de la masacre del remolcador y todas estas cosas yo creo que fue que cargando explosivos la presión lo hizo explotar como si incendia una batería de litio de gel de litio como se incendia cualquier líquido inflamable en la bodega de un barco en la bodega de un avión en cualquier lugar por el aumento de la presión y el calor entre otras cosas eso fue lo que pasó ahí no pasó ahí no pasó más nada nadie tumbó nada lo que pasa es que Castro se aprovechó del accidente para no reconocerle la culpa entonces fabricó una historia y escribieron el libro y pusimos la bomba y que pero eso es una mentira total del comunismo tú le vas a crear un sistema que lleva 70 años diciendo mentira que todo lo que ha dicho es mentira entonces cuál es cuál era la intención culpar al exilio de terroristas culpar a a los venezolanos porque en esos días Posada Carrilli tenía contacto con la gente de Venezuela sobre todo en los servicios de inteligencia de la dictadura militar venezolana no me acuerdo cómo se llamaba el centro de inteligencia de Venezuela donde Posada tenía contacto y había que vincular a los venezolanos Freddy Lugo y Hernán Ricardo y a Posada Carrilli y a Orlando Bosch que en ese momento en el exilio eran los activistas que todavía mantenían la línea de combate frontal con las armas contra los castes eso fue más nada no yo no creo yo no creo que ellos pusieron la bomba en el avión para matar a nadie no yo eso no lo creo no 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 porque no había necesidad no había necesidad el avión explotó y la única justificación era esa y la prueba de que fue como yo te digo fue que le dijeron a él vamos a sacarlo porque el avión está bajito las aguas del Caribe son muy bajas dijo no hay que dejar que los muertos descansen ahí como mismo dijo con el tema de Camus más nada DISIP exactamente se llamaba DISIP dirección de seguridad la DISIP exactamente esa misma era son muchos datos perdonar que este hombre ya está viejo y nada y como el único que tiene jurisdicción para permitir un peritaje internacional es el gobierno de Cuba el avión está allí pero nadie se ha atrevido a sacarlo porque eso no se puede hacer mira lo que pasó con el Odyssey y el y el y el Galeón nuestra señora de Atocha que el Odyssey se encontró el tesoro más grande que había salido del virreinato del Perú se lo encontró en el Atlántico hundido y lo sacó y España lo reclamó y la corte norteamericana falló a favor de España porque en el momento en que el barco hundió ese tesoro era propiedad del reino español entonces le dieron un 10% de la ganancia a Odyssey y España cubrió los gastos de de la operación de rescatar el tesoro es así a ver la bomba del puerto de La Habana déjame ver de nuevo a ver para acá que no estoy bien entonces la bomba del puerto de La Habana cuando tú te refieres al puerto de La Habana te refieres a la bomba del vapor La Cubre aquella que explotó allá que mató doscientos y pico personas en el año sesenta tú te refieres a esa bomba a la explosión del vapor belga La Cubre de esa bomba tú te refieres cuando tú ese que puso Ricardo Pérez sí es el mismo que escribió lo de la bomba pero sí yo mismo o sea que tú eres el mismo de la pregunta ok yo creo que sí que la explosión del vapor La Cubre fue un atentado que hizo la CIA para privar a la tiranía comunista que ya se había declarado como tal de arma que fue lo que pasó días antes de la explosión de La Cubre había visitado a Cuba el primer ministro soviético Anastasia Mikoyan ese personaje junto a Oswaldo Dórtico William Morgan Fidel Castro Raúl Castro el Che Guevara y los principales comandantes de la revolución hicieron una marcha hasta el parque central todos cogidos de los brazos como se ve entonces ya el desafío era abierto llevaron a Anastasia Mikoyan primer ministro soviético a profanar la memoria del héroe nacional de Cuba si mal no recuerdo fue el 28 de enero del año 60 ya y eso trajo como consecuencia que ya los servicios de inteligencia americana estaban trabajando porque ya el comunismo había sido declarado abiertamente ya Ubermato estaba preso ya se habían hecho las grandes nacionalizaciones faltaba poquita cosa para terminar con todo el latifundio y con las grandes compañías que quedaban todavía ya se había nacionalizado ahí en inicio de los 60 la la Chell la la Texaco que eran las refinerías cubanas que estaban en La Habana y la y la que estaba en Santiago de Cuba que hoy es hermanos Díaz dos mártires de la revolución entonces por esa acción el gobierno de Sinhawer primero le quita la cuota azucarera y luego al Cuba no tener suministro de petróleo ni de azúcar ya van a vender después del encuentro de Fidel con Khrushchev en la ONU donde le da el avión para venir se envía petróleo soviético a Cuba y las refinerías que eran norteamericanas se negaron a refinarlo dice Fidel que fue en un acto de legítimo sabotaje estudios que se han hecho demostraron que no fue por eso el problema es que era un petróleo que tenía mucho azufre y iba a destruir la la tecnología de la refinería que no estaban diseñadas para ese tipo de petróleo el petróleo que venía a Cuba de Estados Unidos era el West Texas Intermedio que es un petróleo muy viejo que casi no tiene azufre y que es como un aceitico entonces por eso pues que ellos dijeron mira no podemos refinar ese petróleo porque nuestras refinerías están hechas para refinar este tipo de petróleo por eso es que en Cuba todas las termoeléctricas toda la cementera todos los hornos de fundición están destruidos porque le están metiendo petróleo venezolano que es un petróleo muy malo muy crudo con mucho azufre y entonces esa es la causa por la cual sincronizan las termoeléctricas y se van del sistema de sincronización nacional porque el azufre que hay ahí genera óxido de azufre y se come el metal y por eso es que están desfondadas todas las cementeras porque todas todas funcionan con el fuel oil ese que venía por eso es el desastre en la en la infraestructura fabril cubana sobre todo en los altos hornos esto y estas cosas por el petróleo malo que han usado entonces viene un barco cargado de fusiles fal que se le compraron a Bélgica porque uno de los mayores productores de armas del mundo son los belgas ellos hacen muchas ametralladoras y muchos rifles de buena precisión se compraron los fal hasta ese momento el armamento que había en Cuba eran carabinas San Cristóbal que se hacían en la República Dominicana el Springfield que era una carabina de cinco tiros que venía de la Segunda Guerra Mundial la ametralladora Thompson la Baby Thompson como se le conocía que era la ametralladora de Al Capone y de los pandilleros que usaron Fidel y algunos estudiantes en la década de los 40 cuando se estrenaban las pandillas los famosos Gantt que era la moda del momento sería como el tatuaje en un muchacho de hoy y carabinas M1 y así era un armamento muy malo para la época ya salía el fal era un fusil de 30 disparos con una cadencia de fuego mayor con un una aliación en el cañón que aguantaba más cadencia de fuego o sea el calor dilataba menos el cañón por eso es que el fusil acá es tan bueno porque tú le metes toda la vida tirando plomo y no dilata el cañón por lo tanto no pierde la precisión y la cadencia de fuego eso es otra cosa yo no soy especialista en armas yo no soy armero pero bueno por lo que he leído se llevó el vapor venía cargado de cajas de granada de proyectiles de mortero y fusiles fal y otros explosivos entonces en aquella época ya la organización de la rosa blanca del Díaz Valar hermano de de la mamá de Fidelito tenía esa organización que se dedicaba en Cuba a hacer sabotaje y todo parece indicar que le pusieron un señuelo para que tuviera una pequeña explosión sobre todo en la zona de las calderas y le habían puesto una segunda carga donde estaban las armas y las municiones para que cuando explotara el vapor llegaran los dirigentes de la revolución comunista esos mismos que habían marchado allí con Anastasia Micoyan y cuando estuvieran allí explotara porque la grande explosión de la cubre es la segunda explosión y fíjate si fue grande la explosión que yo estuve donde están los restos del vapor la cubre hay un monumento en La Habana porque yo a diferencia de todos esos revolucionarios de todos esos luchadores que me acusan a mí yo le hablo a usted con propiedad porque cuando los muchachos de La Habana estaban para Evita y para Bobería pues yo me dediqué a mirar el amasijo del casco del vapor que está allí en una tarja frente a lo que es hoy la terminal de espera de ómnibus en La Habana ahí es donde vienen las guaguas que vienen de la terminal de ómnibus nacionales y de ahí se coge para Matanza y de ahí también se coge para los ómnibus de todo el país hay una terminal de espera que hay se llama La Cubre y ahí yo vi el amasijo vi todas las fotos vi el nombre de los doscientos y pico de muertos y contaba la primera explosión y la segunda y bueno luego a lo largo de los años he leído sobre el tema la idea era que llegaran ellos y que cuando estuvieran dentro del barco explotaran y que allí no quedara ni hijo de raya ni nieto de raya ni comunista ni destacado ni vanguardia ni internacionalista ni héroe nacional de trabajo nada allí no queda nada por eso es que cuando ellos van llegando explota y ahí es donde se ve la foto del Che esa icónica foto del Che Fidel estaba cerca también allí estaban todos pero explota estando ellos fuera y la onda expansiva los tumba a todos y ahí es donde Corda el famoso fotógrafo comunista toma esa imagen del Che que está con el pelo asustado con la boina esa icónica foto fue tomada en ese momento exacto de la explosión los comunistas no saben nada de eso ay mi hijo los comunistas no saben nada de eso los comunistas no saben chivatear caerte a palo destruirte la vida y vivir una vida frustrada no saben nada gracias por eso saben de los médicos secuestrados en África bueno no recuerdo donde están secuestrados los médicos sé que es un país del cuerno africano creo que es Etiopía si mal no recuerdo después de la famosa guerra en Etiopía en el 76 donde Ochoa recibió todas sus grandes condecoraciones ahí hubo una lucha tribal enorme y ese conflicto se traspasó allá a Somalia Somalia desde el año 92 es un país en una anarquía total no tiene gobierno hay una película americana muy buena que se llama The Black Hood Down The Black Hood Down la caída del alcohol negro es en los días en que Clinton ordena capturar a un jefe miliciano terrorista que hay ahí y ahí es donde le cuesta la vida a a todos los Navy Seals que estaban ahí entre otras cosas que por cierto se salvan por un comando de las Naciones Unidas de unos militares españoles que están ahí están en la película pueden ver porque esos españoles son bravísimos la idea era llegar al estadio y al llegar al estadio las fuerzas de las Naciones Unidas que estaban ahí en el estadio de Mogadish la capital de Somalia es Mogadish porque de Etiopía es Addis Abeba y por eso se salvan entonces no sé dónde han secuestrado a los médicos a los médicos creo que es en Etiopía o en Somalia o Eritrea no sé muy bien pero sí sé que es ahí en el cuerno africano y que eso es producto de todo ese desastre que ha armado desde los días en que Mejisto luchaba por imponer un gobierno comunista apoyado por Fidel Castro en los días de la epopeya revolucionaria del ejército de Fidel Reina en Angola los médicos están secuestrados y los Castro no pagan secuestro porque los reales que hay en Cuba son para el partido comunista si los matan que los maten dos héroes más que tendrá la patria dos héroes más que serán usados como icono o icono para banderar a las próximas brigadas médicas que salgan en ese ejército de batas blancas a llevar la más humana la más digna la más loable y la más desinteresada revolución proletaria por el mundo esa revolución que envía médicos cuando el imperio malo el imperio de los derechos humanos envía bombarderos de la muerte con armas tecnificadas y de precisión para destruir naciones y conquistar pueblos esa es la idea de que los médicos mueran para crear la brigada Adalberto Álvarez y sus quiniquines en honor a uno de los médicos y después púpilos que son son del otro médico eso es lo que le conviene al comunismo que los maten exacto en el funeral de los muertos de la cubre no creo que fue en el funeral creo que fue en la explosión cuando un pueblo enérgico y viril llora la injusticia tiembla no creo que que la frase de un pueblo llore la injusticia tiembla sea de él no creo que haya sido en el funeral yo sé que fue en el momento de la explosión al menos así lo recogí yo en la historia no creo que haya sido en el funeral porque el Che no se iba a asombrar en el funeral él se asombró en el momento de la explosión así mismo es están en Somalia exacto en Somalia eso es territorio de nadie allí saludo desde Tampa Juan 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 San Juan 221 personas conectadas Kenia están en Kenia en Somalia en Eritrea en Antioquia ¿dónde están? yo no sé dónde están están por ahí ok Sergio H fue en el funeral señor fue en el funeral Sergio no hay problema ninguno más o menos para que tengas la idea de que la historia está por ahí para quedar bien con todo el mundo eso no le va a quitar ni le va a restar importancia a la historia limonar matarse esos médicos estaban en Kenia pero están secuestrados en Somalia yo sé andan por ahí pero a los comunistas lo que hace falta es que se los manden cortados en 15 pedazos para tener dos mártires más del Ministerio de Salud Pública y Chipacheco ni ningún deseo de encontrar porque siempre hay vía por la diplomacia ¿será cierto lo del secuestro? no sé yo no recuerdo muy bien sí maestro la terminal de la cubra es hora de trenes sí pero cuando yo me iba ahí paraban las guaguas el avión de Bama no de Barbado el avión de Barbado no no el barbatruco le sacaba lasca a todos no 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 claro que sí el comunismo necesita que hayan mártires a ellos le conviene que que le secuestren los diplomáticos y se los maten para decir que son malos los exiliados claro que sí claro que sí comunismo es así entonces hay que apoyar la alcaldía bueno cuando Khrushchev retiró los jueces a Fidel le dio pataleta sí sí Fidel quería Fidel se sintió relegado y menospreciado por Khrushchev perdón porque no lo llamaron a negociar al final al final era en ese momento una tonta y útil pieza del ajedrez político norteamericano más nada negociaron los dos tigres y el gato como no tiene garra ni colmillos que amenacen a nadie pues entonces lo dejaron y lo menospreciaron en un momento fue lista de espera de guagua exactamente hace 30 años era eso mi gente like los famosos pescadores de Bahama que Fidel hundió el guardacostas de Bahama con los dos mil tuvieron que pagar 5 millones de dólares de rescate al gobierno de Bahama nada que estaban pescando en aguas de Bahama tú sabes los comunistas no respetan a nadie generalmente ellos en sí no iban a pescar mira te voy a decir a qué iban allí porque es que es ilógico mira las aguas de Bahama pertenecen al mismo arrecife coralino que Cuba y que todas las islas del Caribe lo que pasa es que Cuba tiene el mayor arrecife de coral después de la gran barrera porque es la isla más grande del Caribe por eso lo tenemos nosotros pero lo mismo lo tiene Puerto Rico que la República Americana de Haití que cualquier isla que esté en el Caribe entonces todo parece indicar que ellos iban allá a robar chivo 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 ellos iban a los perros rocementos a robar chivo porque en toda esa callería de las Bahamas que son como siete mil callitos pastaba el chivo salvaje ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué pastaban salvaje? porque los ingleses a diferencia de los conquistadores españoles iban por todas las islas que ellos tomaban en posición y soltaban cabras cerdos gallinas aves de corral y entonces las Bahamas no fue la excepción cuando el capitán Cook hace el viaje por por el hemisferio sur a Australia Tasmania y todas esas islas que él descubrió él soltó esos chivos hay una novela muy buena del tema que se llama la familia Robinson suiza que ellos son una familia de gente que tenía un valero son suizos era un médico y sale con la familia a hacer un viaje por el pacífico sur así que está la polinesia la micronesia y la melanesia la que está al sur es la melanesia la micro la que está en el metro en la polinesia en la melanesia al sur y el barco de ellos es una tormenta allá en el pacífico sur en calle en la melanesia y ahí se da cuenta que hay cabras y hay chivos y hay aves de corral y es producto de eso mismo del capitán Cook en 1700 y tanto con el endomber el barco aquel que hacía alusión al tramborador espacial iba regando animales por ahí y en las Bahamas había muchos chivos y según yo leí ellos iban allí a robar chivos pues estaban pasaban sueltos hasta que el guardacosta de Bahamas se da cuenta y los coge presos y como Castro no quiere que se sepa lo que están haciendo su gente allí entonces sin previo aviso manda a sus pilotos y hunden el guardacosta de las Bahamas y hay varios muertos entonces para que le devuelvan a la gente tiene que negociar y tuvieron que pagar si mal no recuerdo si mal leí la historia yo tal vez haya otra historia porque siempre la historia se cuenta desde la posición política ideológica del que la cuenta tuvieron que pagar 5 o 6 millones a la real la real Bahamian Navy Force la real fuerte de las Bahamas real Bahamian Navy Force exacto si mal no recuerdo son muchos datos se llama Ego Luis estaban cumpliendo misiones en Kenya si creo que si Mayra tu eres fanática anarquista de Cuba más que anonadada creo que si era algo así 223 personas Batazo TV saludos Batazo TV que vino hoy hoy vino usted más revolucionario o menos revolucionario o el mensaje le está llegando ya se le quitó esa idea de querer contactarme al privado para decirme cómo hacer ingentes cantidades de reales o todavía sigue con su idea macabra de querer vincularme a mí con una operación de mercenarismo para después decir que el encapuchado que vino con un mensaje distinto es un pilibustero del dolor del pueblo de Cuba más sus intenciones hoy son así o viene a denigrar de mí viene a sabotear la directa viene a reírse de mí en qué con qué espíritu vino hoy usted señor Batazo TV bueno era dime la historia de la quema de Bayamo saludo Batazo TV saludo no le cortes el cuello tampoco para qué para qué les voy a contar una historia del tema este de de cortarle el cuello a la gente mira este tipo de personas los enviados son víctimas de dos grandes tragedias en el espíritu humano la primera son personas desposeídos totalmente del concepto de la dignidad o sea una persona que no sabe lo que es la dignidad entonces no puede tener una posición firme segura propia para decidir de qué lado de la historia se va a poner esa es la primera y la segunda es que son personas pusilánimes personas que por una peseta le venden el alma de la madre al diablo o sea que no se les puede pedir más al menos aceptamos que estén ahí no le podemos pedir más a ese tipo de personas usted no le puede pedir a una pulga que coja el tamaño de un elefante imposible son pulgas y son pulgas espirituales son pulgas morales son indignas pulgas que que no las puedes ni fumigar con el aparato de fly de flip porque va a gastar el buen veneno que tal vez sirva para matar un enjambre de mosquitos o sea que esa gente hay que dejarle ahí 212 personas sabes deberías tomar entrevistas con tus seguidores para que buena capucha Dios le guarde muchas gracias tírame por privado muchachos no 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 la capucha no habla con traidores no no yo soy como los héroes de Chapultepec que no eran ni héroes ni eran niños los famosos niños héroes ellos prefirieron según la historia morir antes de aceptar que los curara el mismo que le había provocado las heridas yo soy igual Batazo TV la tiró en estéreo jejeje jajaja jajaja ay como está la gente que bueno Batazo TV anarquista de Cuba y demás y demás y demás eh lo que hay entre ustedes y yo es sin rencores ni perdones rencores ¿por qué rencores? ¿perdones? ¿por qué perdones? no le va a mi señorío guardarle el rencor a un río que fue regando mis flores lo pasado ya ha pasado lo que pasó pasó déjenme vivir a mí sin perdones ni rencores Batazo TV y anarquista de Cuba no me supliquen no me lloren lo nuestro se terminó sin duda bendiciones a todos patria y vida tú sabes que yo estoy en contra del nemita ese de patria y vida porque yo pienso que primero debe ser patria y libertad Efren llegó Efren llegó Efren el comandante en jefe de las ratas que corroen en la bodega la comida y que cuando el barco empiece a hacer agua en el primer barril aunque sea en una pipa de excremento se montan y se van Efren bienvenido Michel Castaño regalado estoy contigo maestro Tortoló se inmoló en Granada negativo Tortoló lo salvó a todos si no es por Pedro Tortoló que era un hombre que había comandado fuerzas en Angola que él sabía a lo que se enfrentaba porque en la quijotesca idea del quijote idílico del Caribe el hombre de las mil batallas el señor que peleaba de pie según la leyenda comunista cosa que la historia no lo ha podido probar el vencedor en todas las guerras que por cierto estuvo en varias escaramuzas y nunca en ningún combate de alleno porque la toma del cuartel de la plata duró una hora nada más y el ubero duró más pero ahí mismo en el ubero él llama Almeida y le dice que él no habían 80 guardias tirando plomo y que él no podía estar allí que él se iba a quedar atrás y que después él hiciera una carta diciéndole a la tropa que Fidel no debería participar más en ningún combate porque si moría Fidel entonces se apagaba la luz y el liderazgo de la revolución que Fidel muerto entonces la revolución fracasaba y como era un grupo de muchachos idealistas entonces aceptaron porque era su líder y eso condujo a que el señor se quedara siempre después de el combate de Arroyo del Infierno el ubero la plata los Mercedes y el jíbaro allí nunca más fue a combatir y esperó el triunfo revolucionario desde la cómoda cama que tenía en la comandancia general del ejército rebelde tomando agua fría comiéndose los buenos visteces de vaca acompañado con Celia Sánchez Mandulet Mandulet que fue su querida y hasta que triunfó la guerra fue así pero fue así así fue sí yo creo que deberían apoyar a Otaola para que Otaola no yo no estoy mirando ni no estoy mirando ni la directa estoy mirando algo y no mucho cuando aparece exacto fue un show por TV y los últimos ya el último reducto cercado por el águila imperial y de aquella 82 división arrojando arrojando fuego arrojando fuego ya sin en balas heridos casi todos cercados se inmolaron la bandera y con un espíritu estoico como Leónidas en la termópila a ladrillazo limpio murieron enfrentados a los tanques de la 82 de misión y al pueblo del cubo llorando guau 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 iban a los gobiernos ay Fidel manda tropa y todo el pueblo ay que vamos para allá y él no porque no porque él sabía que si se movía lo iban a pelar al moño con toda isla porque él lo sacrificó estaba el barco Vietnam heroico y lo mandó a zarpar vacío cuando la inteligencia le recomendó y el mismo Pedro Tortolo le recomendó que que la invasión era inminente pero había que sacrificarlo porque si no como íbamos a dar aquel histórico discurso porque él se alimentaba de eso y ese ha sido el problema de los líderes en Cuba Fidel se alimentaba del dolor y de la tragedia en Cuba igual que los que están en las redes hoy que se alimentan sus plataformas y su buena vida de la tragedia que ocurre en Cuba entre más los comunistas maten más golpeen más encarcelen y más plantas se caigan y más chimeneas maten gente y más bomberos se han pulverizado por el fuego entonces más malo es el comunismo y más crece nuestro negocio inmoral dos posiciones inmorales pero no lo puede decir la capucha porque entonces a ti te mandaron a destruir la obra del exilio imagínate todo fue mentira yo tuve un vecino que estaba en Granada él era constructor él era un militante del partido él sobrevive él es sobreviviente del grupo que Pedro Tortoló se da por la montaña y después piden refugio en la bajada soviética porque quien lo salva ahí es Tortoló si no los matan a todos pero entonces que tenía que hacer él como él no podía permitir que Pedro Tortoló lo hiciera quedar mal con aquella heroica resistencia del hombre que se da cuenta de lo que hay y lo salvó porque Pedro Tortoló sabía que tú no puedes cazar tigre con tirapiedra señor no se puede cazar un tigre con tirapiedra por eso un pueblo sin armas no se puede virar contra un ejército de asesinos como es el partido comunista armado hasta los dientes es imposible eso solamente cabe en la mente de un enajenado mental de un hombre que no piensa de un hombre que tiene una invalidez en el cerebro enorme huérfanos de ideas mendigos de pensamiento porque eso no lo puede pensar nadie aquí nadie lo puede pensar que un pueblo sin armas sin organización sin dinero sin ser conducido por el liderazgo de la oposición política en Cuba que está más velada que el dinero del banco de la Reserva Federal Americana van a lograr algo contra una tiranía dueña de todo eso 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 es el mundo alucinante de Reinaldo Arena cuando te conocí querido Servando te encontré perdido en un pergamino en una empolvada biblioteca y desde que te cogí me enamoré de ti así empieza mundo alucinante que escribió Reinaldo Arena la historia de Fray Servando Teresa de Mier aquel monje que acometió un viaje por el mundo y dondequiera que llegaba tenía una aventura recambolesca al punto que naufragan en el Atlántico y está dando vuelta en un barril con tiburones ballenas y peces y conoce por ahí para abajo a Neptuno y a toda la sirena y desemboca allá en una playa en Francia sin mal no recuerdo para cada lugar del mundo Reinaldo Arena le puso una aventura alucinante una locura cazar tigres con tirapiedra es igual que el Che Guevara yo le pregunto yo siempre le he preguntado a los comunistas en qué lugar en qué momento Fidel le quita al Che Guevara en la higuera la pistola y en qué momento de la historia las balas asesinas del general Barrientos si mal no recuerdo que era el que comandaba la tropa le da un tiro y la bala le entra al Che por el cañón del fusil y le inutiliza la carabina en qué momento de la historia es que Fidel allá cuando lo despide en la plaza dice y ya sin balas con el cañón de su carabina cercenado por una certera bala enemiga de aquellos que lo venían a matar y ya tira por el magazine para quitarse la vida pero se da cuenta que no tiene bala y ya cuando va a hacer algo para quitarse la vida pues lo atrapan por favor por favor por favor esa mentira a quien tú se la vas a meter a la capucha no se la puedes meter a la capucha si se va que pasa el mayor actor que tenía la televisión cubana ese personaje entonces ja 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 capucha se mandó jejeje urgente Furry 1983 Granada tenemos que luchar por Guandambo claro que sí hay que apoyar la alcaldía de Otaola y hay que hacer que Otaola llegue a la alcaldía para que se apodere políticamente y que él cabildee con los representantes cubanos para que Citroën llegue empezar una gestión perdón o al menos despertar el exilio boicotear todos esos cubanos para la calle de Miami paralizar allí la economía para que se ha escuchado nuestro reclamo en vez de poner el circo en el estadio o una protesta porque vino Carlos Lazo a buscar leche en el dime y direte en el traje que lleva en el dime que trae ese en ese ni pincho ni corto ni meto ni saco ni estiro ni encojo ni la manta es mía virar seriamente a la gente de Miami como hicieron los cubanos en el 11 de julio que creo que paralizaron una autopista en Estados Unidos si mal no recuerdo creo que habían paralizado una autopista bueno que todo el mundo sea de un mismo sentido y un mismo común y convocar un domingo a una marcha general con carteles queremos que nos devuelvan la base basta ya de someter al pueblo cubano a vejaciones y humillaciones queremos que se nos devuelva la base porque eso no es ni territorio americano ni de los castros ni del partido comunismo eso es territorio del pueblo de Cuba la base es parte de la integridad territorial de Cuba y queremos que se la devuelvan al pueblo de Cuba es todo y tratar de convencer a Ultra para que para que no no crea que Otavola es su enemigo y a Otavola que tenga un poquito más de tacto porque Otavola tal vez se sintió celoso porque creyó que Ultra estaba perdiendo el tiempo metido en TikTok defendiendo movimientos el ETBI y buscando dinero dijo para lo que ha quedado Ultra yo creo que la posición de Otavola es entendible pero también creo que la de Ultra es entendible son dos maneras distintas de concebir la lucha pero al final de la jornada así no se lucha se lucha unidos en consenso con organización con disciplina con un solo liderazgo con un solo objetivo y con un solo propósito así es como se debe luchar aquí 233 personas creo que a la capucha se le estapó la olla maestro dígame dígame si la vaca está por allá ahora le van a restaurar el monumento creo que hay un monumento de obra blanca en Islepino también y que si daba esa cantidad de leche bueno yo pienso que sí porque si no los que certificaron el récord Guinness no se iban a prestar para eso yo creo que sí siento creo que 107 litros dio algo así ¿cómo usted va a pedir que apoyemos a ese loco? aquí bueno yo creo que el único loco que tiene una idea seria allí es Otavola porque allí nadie tiene más ideas no Luis Rodríguez no cuando Fidel Castro lo que se pagaban iban a ser 2 mil pesos y algo por el arriendo de la base ahí es donde tú te puedes dar cuenta que no era por tiempo indefinido ni que tampoco la compraron un arriendo por 99 años desde que Fidel Castro llegó al poder nunca más quiso cobrar el dinero de la base porque es una posición de dignidad al menos Fidel se peleó con los americanos para inventar un enemigo para seguir teniendo con qué justificar su permanencia dictatorial en el poder pero la posición de no cobrar el dinero es una posición digna yo creo que los americanos tienen que salir de ese territorio desde nosotros como también creo que en una Cuba futura y democrática no debe haber ningún miembro del cuerpo de la diplomacia americana la política nuestra la tenemos que hacer nosotros podemos negociar un tratado comercial justo justo no como el de reciprocidad comercial donde 40 productos de nosotros no pagaban aranceles y 400 de ellos entraban a Cuba sin pagar lo que hubiese sido justo era que 40 tuyos no pagan y 40 míos no pagan y los 260 que te sobran tienen que pagar te das cuenta los americanos nunca van a dejar la base naval bueno hubo un intento de crear una comunidad allí en los años 94 Clinton lo quiso hacer y no se hizo porque el exilio no hizo hincapié porque al exilio político no le conviene que el comunismo se caiga no le conviene que el comunismo se caiga y la prueba está que hay 300 millones de grupos allí y que todos son financiados por la agenda del departamento de estado que son los que dan los grandes como mismo tú ves ahora Radio Martí que recibe creo que 20 25 30 millones de dólares del broadcasting o sea del sistema de transmisión de los Estados Unidos y que es un dinero que está diseñado para que esa gente sigan teniendo sus trabajos y sus estándares de vida porque al final de la jornada yo yo que empecé ayer en las redes sociales me escucho más y me veo más en Cuba y en todo el exilio que Radio Martí Ultra se ve más en Cuba Alain Paparazzi se ve más en Cuba y da más información de lo que pasa en Cuba que Radio Martí eso fue un ícono que 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 cumplió su rol pero que ya es disfuncional es como el partido revolucionario cubano que fundó Martí que por cierto los comunistas te dicen que ellos tienen un solo partido porque Martí fundó un solo partido ahora lo que los comunistas te esconden es que cuando se hace ya la constituyente del ser que de ahí sale el equipo de trabajo que va a redactar junto a los norteamericanos después de la declaración conjunta el texto constitucional y que cuando en Cuba se hace el texto constitucional a los americanos al leerlo no les convino el texto porque los excluían entonces vino Orville Plath y le puso un apéndice le puso una enmienda en su congreso a nuestra constitución ahí es donde tú te puedes dar cuenta de que las intenciones no eran darnos la independencia y de que no entraron a la guerra para ayudarnos entraron a la guerra para recoger la política de la fluta madura pero que el patriotismo del pueblo de Cuba en las voces de aquellos hombres que se levantaron como Salvador Cisnero Betancur Bartolomé Masó y Quesada que el general Quintín Bandera Julio Sanguilí el hermano de Manuel Sanguilí que fue rescatado allá por el mayor y Estrada Palma Juan Gualberto Gómez el segundo de Martí Gonzalo de Quesada y tantos otros que levantaron su voz allí porque allí pendía el destino del pueblo de Cuba en un hilo había que poner contra los beneficios que económicamente ofrecía la anexión y lo que había costado llegar hasta allí y el precio que pagó nuestro pueblo para tener una república independiente entonces sopesaron en esa asamblea y 32 años de lucha millones de muertos la ruina total de todas las fortunas y todas las familias y la muerte de nuestros principales próceres guerreros pensadores y mártires pudo más y se impuso la balanza del patriotismo y del sacrificio y entonces allí nació nuestra república pero como ellos se sintieron decepcionados porque su ofrecimiento económico no les funcionó entonces nos pusieron el apéndice de la enmienda PLA una prolongación de nuestra constitución que les daba el derecho a entrar allí como Pedro por su casa que no reconocía que Cuba era un archipiélago sino una isla que había que corregir ese error histórico de la Capitanía General de Cuba y del Reino Español y dejaban fuera a la isla de Pino y a todos los callos de los archipiélagos y también que nuestras mejores tierras y nuestros recursos naturales de carbón tenían que ser dedicados para mantener las estaciones navales y carboneras para los barcos de guerra de los Estados Unidos entre otras cosas que nosotros teníamos también que darle borrón y cuenta nueva y olvido a todo abuso o a todo desmán que las tropas norteamericanas pudieron cometer en Cuba porque ese era el precio que teníamos que pagar por la ayuda que nos dieron entre otras cosas pero la gente habla de la enmienda PLA y nada más hablan de base naval y de Guantánamo y los otros ciertos artículos porque no lo mienten entre otras cosas es así yo soy enemigo de la anexión un hombre anexado es un hombre agregado yo soy marido de mi mujer yo nunca seré querido de ninguna mujer casada la mujer que es querida no es ni esposa ni es mujer es el sustituto la suplente la mujer que acepta ser querida de un hombre casado tiene que saber lo que implica el compromiso que ella aceptó el día 31 de diciembre el marido va a salir con la esposa el día 31 de diciembre su querido no va a estar con sus hijos que son bastardos el día de los enamorados el marido va a pasar el día con su esposa la querida es para resolver para darle las migajas de un hombre embarrado de otra mujer que va allí a satisfacer sus deseos carnal sus deseos carnal que la tiene como un sustituto que para ella no hay carnavales él no va a salir a los carnavales a exhibir la querida porque los carnavales son para su esposa en las fiestas públicas quien hará uso y presencia de su cuerpo es la esposa porque la querida tiene que vivir escondida en la en la caverna de la sociedad simple y llanamente porque ella aceptó una posición social de segundona eso es lo mismo que un territorio que se anexa a otro país nosotros podemos construir una república próspera y libre porque cuando único Cuba fue próspera y libre y rica totalidad fue cuando fue independiente y soberano por eso yo soy un nacionalista no un fanático soy un nacionalista porque yo con la edad que tengo todavía podría llegar allí y poner aunque sea una tenería de curtir pieles de chivo entonces yo no le acepto a nadie que por por un una prebenda económica me robe otras cosas que son tan esenciales para una sociedad como la independencia la decisión propia la forma de gobierno nacional que no se pliegue ni sujete su política exterior al amo que lo alimenta yo no quiero eso una república con todos y para el bien de todos donde el principio sea el culto de todos los cubanos a la dignidad plena del hombre Cuba para los cubanos el derecho a invertir de los cubanos leyes que protejan a los cubanos y a todos los que vengan a nuestra tierra buscando la paz y la concordia de los cubanos esa es mi posición al respecto con esos temas voy a estar seis minutos más y me voy Cuba para los cubanos no creo en eso de mutuo acuerdo eso no es verdad esos conceptos filosóficos no se adecuan a la realidad de la vida y te voy a explicar por qué querido mío mira tú sabes por qué Estados Unidos tiene ese imperio militar en el mundo incluyendo un lugar tan estratégico como la isla de tú sabes dónde está la isla de Reunión y Mauricio sabes dónde está Reunión y Mauricio tú sabes que más arriba de Reunión y Mauricio está la isla Diego García eso está entre la India y el Golfo Arábico ¿sabías eso anarquista tú? ¿cómo Estados Unidos se hizo de todos esos territorios de todas esas islas si Estados Unidos su fuerza militar no intervino ahí la Armada Americana no estuvo en la Segunda Guerra Mundial ahí ¿cómo Estados Unidos se quedó con eso si Estados Unidos fue una nación que no participó en el reparto colonial porque el intento de la Primera Guerra Mundial fue para repartirse en África y en el Pacífico los territorios que quedaban por eso fue que se ocupó Etiopía, Somalia por eso que Etiopía o Somalia si mal no recuerdo fueron colonia italiana ¿alguien me puede decir en los grandes viajes de navegación y conquista en 1492 si Italia participó en el reparto colonial porque Italia era parte del territorio español todo eso era parte del imperio de Felipe II y Carlos V ¿alguien me puede decir a mí cómo fue que Italia se hizo de una colonia en África? ¿fue Etiopía o Somalia? una de las dos creo que fue Etiopía sí ¿cómo llegó a Italia allí si Italia no participó en el reparto colonial? ah en la Segunda Guerra Mundial fue ocupada y te voy a explicar cómo sucedió después que se descubre ya el continente americano España y Portugal que eran las dos naciones más católicas de Europa en el año 1498 en la ciudad de Tordesilla España se reunieron los representantes de los reyes católicos Isabel II y Juan II de Portugal allí con con la presencia del clero católico y el obispo de Valladolid que era la voz del papa en el territorio español al punto que confiaban tanto en él el Roma que lo que él dijera era la voz del papa de los piel y rancio que era este hombre ahí se llegó al acuerdo de que todo lo que había en América del paralelo tal más cual era de España porque no se había descubierto todavía no se había descubierto ni la Florida la Florida la descubre en 1521 creo Juan Ponce de León el esposo de Doña Inés de Bobadilla que es la famosa giraldilla que giraba en La Habana allá en creo que en el Real Castillo de la Fuerza donde estaba el Palacio del Segundo Cabo al lado ahí ahí estaba la giraldilla si no me mal no recuerdo perdonan me hace muchos años leí todo eso y la Florida no se conocía y lo que se conocía hasta ahí era México ni siquiera la costa del Golfo de Luciana se había explorado eso lo exploraron los franceses hay una novela que la pueden leer del tema que toca la guerra franco-indiana es la novela se llama El Último de los Moicanos que la escribió James Fenimore Cooper los comunistas no saben nada de eso leanlo para que vean ahí viene explicado todo eso la famosa historia de Ojo de Halcón y Chunga Chup aquel famoso jefe que le da el amuleto en el fuerte Triconderoga algo así en los días de la guerra franco-indiana por 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 establecer fue una guerra entre franceses fue una guerra entre franceses ingleses y las tribus hurones del Canadá y de Estados Unidos para demostrar la supremacía entre los franceses y los ingleses por ahí se quedaron los franceses y se quedaron con Saint-Pierre y Miquelon y con el Quebec por eso es que Quebec habla inglés francés porque eso viene de la guerra franco-indiana entonces ahí puedes ver por qué fue que llegaron a la Luciana todo eso viene escrito en el libro entonces se hace el tratado de Tordesilla y Portugal se queda con lo que es Brasil y el resto le toca a España porque Portugal era más chiquito y ya los dejo perdonadme cualquier error son muchos datos los míos todos a cabeza yo no improviso nada no mira aquí no hay nada mira y nos vemos a las 9 de la noche si el cielo lo permite los quiero mucho se me cuidan por ahí